amanece un nuevo día son las seis de la mañana es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en la hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico la hora de la verdad para estar bien informado Muy buenos días queridos amigos de la hora de la verdad aquí empezamos Muy buenos días doctor Fernando buenos días para toda la audiencia que esta hora se conecta a la hora de la verdad ya somos cientos de miles conectados a esta transmisión precisamente en este instante muy temprano y muy puntual con ustedes saludos a luz Estela Pérez por supuesto a luz a Luis Arturo Simons desde Santiago de Chile también nos llega un saludo desde acá muy cerca de la sabana en Bogotá de Fred en Zipaquirá también está con nosotros Julio González buenos días también Alberto Cruz Luz Estela Pérez Pedro Mosquera como siempre Albeiro Naranjo Mauricio Sánchez Esteban Ángel desde Medellín saludos también está con nosotros desde Buga Valle del Cauca Jorge Luis Henao Arango está con nosotros Luz Campo Nelly García Clarissa González Consuelo Borges que nos saluda desde Orlando en la Florida a todos ustedes bienvenidos aquí empieza la hora de la verdad con el auspicio del banco da vivienda estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia en la hora de la verdad muy buenos días queridos amigos de la hora de la verdad tenemos muchas noticias y muy importantes en el área internacional siguen protestas y vuelcas en Israel Hamid Netanyahu hizo una propuesta de reforma judicial que definitivamente no gustó las protestas son inmensas las manifestaciones gigantescas vamos a ver esto en qué para no son buenos momentos para Benjamín Netanyahu en la guerra en Ucrania la batalla por Bakhmut es cada vez más intensa los ucranianos cuentan definitivamente con tanques de occidente para dónde va esta guerra hasta dónde la quiere llevar el señor Putin para qué siempre hay un fondo imbécil en cada guerra este esta la lo tiene todo de imbécil cómo puede ser que se comprometa la salud del mundo detrás de qué qué es lo que se busca con la guerra en Ucrania Trump y sus problemas legales está hablando en un lenguaje muy fuerte hoy en Nueva York hay una nueva reunión supuesta del gran jurado que definirá su situación jurídica Trump está hablando de amenazas de que correrá la sangre de que vendrá un estallido en los Estados Unidos graves afirmaciones hace Donald Trump elecciones en Cuba queridos amigos en Cuba hay elecciones no hay un simulacro de elecciones con partido único el partido comunista es el partido único de Cuba se acuerdan del balzerito parece que va a ir a la asamblea popular cubana hay tormentas severas en los Estados Unidos no ha parado desde la época del invierno siguen las tormentas severas ahora Petro resuelve ayudar a la paz de Haití quien lo ha llamado quien le ha preguntado qué es eso de la participación de Colombia de la paz en Haití hablemos por los militares que están en las condiciones infrahumanas en que sabemos que están en Haití para que los extraditen a Colombia y sean juzgados en Colombia la cumbre iberoamericana ustedes sabían que había cumbre iberoamericana sí cumbre iberoamericana la cumbre iberoamericana en que paró en nada se oyó ayer un discurso de Guillermo Lazo presidente del Ecuador defendiéndose de ataques que parecen bastante reales contra su gobierno y contra su persona cumbre iberoamericana para qué por qué la retórica nuclear de Putin es peligrosa e irresponsable dice la OTAN claro está jugando con fuego que es la última carta que le queda porque por lo demás todo le va mal Twitter vale menos de la mitad desde que la compró Elon Musk él mismo lo dice no le está haciendo mucha propaganda a esa compra de miles de millones de dólares en Nashville un ataque cuyo autor todavía no se conoce parece que es una mujer deja tres muertos y tres heridos los muertos niñitos de nueve años por Dios el mundo ha enloquecido esto que es parece que la responsable es una mujer pero cómo es esto posible tres muertos tres niños muertos tres heridos que parece que son adultos no se ha confirmado comienza despide masivo en Disney World siete mil personas perderán su empleo en Disney World y esto es un día y otro día y otro día y sin embargo tenemos noticias de prácticamente pleno empleo en los Estados Unidos que siguen contratando gente en todas partes y hay despidos aquí y allá de muchos miles de personas esta vez en Disney World lo que está tan cerca del afecto de todos y del cariño infinito que los niños le tienen a Disney en Colombia ¿qué pasa con las reformas de petróleo? hablaremos sobre ese tema reforma laboral reforma pensional el peligro de que se tomen los dineros de las que han acumulado 18 millones de colombianos para esperar a tener una vejez digna hoy hablaremos con el vicepresidente de Asofondo sobre el particular y hay también una reforma a la salud que parece altamente comprometida acusado el concejal Antonio Sanguino de direccionar ya ese verbo parece que se impuso es un barbarismo desde luego direccionar no existe darle dirección orientar encauzar no direccionar los contratos en Bogotá los discursos de Petro desde el balcón ya son tantos que nadie los oye a nadie interesa ni a nadie importa está preparando en todo caso una fiesta muy grande seguramente con recursos públicos seguramente con transporte gratis seguramente con un sanduchito para las personas que tienen hambre para que vengan a escucharlo el primero de mayo el día del trabajo el ministro de defensa regaña al director de la policía por extrovertido las declaraciones que dio los exorcismos de los que habló la manera como la policía se defienda un hombre altamente creyente al ministro de defensa finalmente no le gustó lo que hizo el director de la policía pero ahí está ahí está el clásico en Cali no hablamos de un partido de fútbol hablamos otra vez de los desórdenes y de la violencia que hay en el fondo de los partidos de fútbol ¿por qué? ¿por qué? Dios mío si el deporte es camaradería el deporte es unión el deporte es un lazo que vincula a las personas que las une inclusive cuando son contendientes contendientes en la cancha y amigos fuera de ella un muerto y un herido con una gazapera enorme en el partido entre América y Cali qué dolor el turismo la noticia no valdría la pena si no es porque Gustavo Petro está empeñado en que reemplaza la gasolina el petróleo perdón todos los derivados del petróleo con el turismo a los golpes terminaron visitantes y nativos en Cartagena todos los días nos hablan de excesos de trastornos de todo tipo de engaños de trampas que se le hacen a los turistas así pretenden que tendrán que tengamos una gran industria pésima calidad del agua en la Guajira John 40 el guerrillero más rico cocaína oro diamantes es el zar del narco y la minería este señor se somete y mata John 40 indígenas Wayú en paro bloqueadas muchas vías en la Guajira bueno aquí como que no funcionan muchas cosas asesinadas dos líderes afro en Tumaco la paz total no cabe duda ninguna otros dos líderes asesinados para que se refuerce esa fatídica lista de asesinatos de las personas que lideran causas sociales de cualquier naturaleza que sea cae precio de la hoja de coca en Nariño ojo que se está hablando de una caída de la demanda de cocaína colombiana en los Estados Unidos porque está subiendo la demanda de fentanilo que horror pero parece que algo hay hablaremos de las declaraciones del ex embajador en Colombia William Brownfield dice el gobierno que el 99% de la reforma a la salud perdón o que hay un 99% de acuerdo en la reforma a la salud otros dicen lo contrario César Gaviria no aparece no aparece el partido conservador entonces ¿cuál es el 99% del gobierno? vaya uno a saberlo otro temblor en los Santos Santander 4.1 de intensidad en la escala de Richter 150 kilómetros de profundidad no para de temblar por fortuna hasta donde se sabe no hay consecuencias fatales para las personas ni daños en las propiedades que valga la pena destacar estos queridos